vamos ecuatoriano vamos tu voto para la reelección para continuar para que esta figurita siga en el cabildo aquí todavía tengo esta tarjeta que nos habían prometido que sí que iban a votar que nos iban a dar que salud que él pagó la luz que no sé qué caras y nada por favor mi querido ciudadano no viva del pasado es mentira no se debe la cajudo y la plena pues el señor candidato usted la vez pasada vino y nos prometió que si firmamos y votamos por usted nos iba a dar no sé cuánto beneficio por esta tarjetita y vea hasta ahorita cumple que pasó pues vea escúcheme bien nosotros como hombres de palabras en esta ocasión en este en este en esta sí en esta vea en esta en esta le prometo que le cumplimos lo de la tarjetita pero este sinvergüenza pero mira como son o sea porque me toma o sea oiga caballero o sea tiene todavía la cara de tu que de venir a decirme aquí en mi rostro que si yo voto otra vez por usted va a cumplir ahora sí ajá ok pero no me va a hacer quedar mal porque la vez pasada yo salí ese es el espíritu por gente como usted es que la ciudad sigue prosperando así soy yo así soy yo pero cumplirá oiga de verdad por favor mi querido ciudadano como le voy a fallar yo soy una persona que nunca le falta mírenme la cara y diga si soy mentiroso ya ok así quedamos en esta silla en esta vez en esta en esta en esta idea para hacerle más sincero porque soy un ser humano de corazón si no podemos lo vamos a la tercera o la de mi hija pues no porque mi hija de pronto alguna cosita falta y si no podemos en esta en la de mi hija pero que le cumplimos le cumplimos